A propósito de Venezuela, varios universitarios resultaron heridos durante una protesta realizada por la suspensión del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Al menos 27 estudiantes universitarios de Venezuela resultaron heridos durante una protesta por la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Así lo informaron los manifestantes. Los inconformes se enfrentaron con la policía en la ciudad de San Cristóbal, al oeste del país, quienes reportaron al menos cuatro personas heridas de gravedad y un detenido. El gobernador del estado de Táchira, José Bielma Mora, denunció que alumnos violentos de la Universidad Católica bloquearon varias calles, dejando aislado un colegio, pero no se refirió a los choques. Los manifestantes denunciaron que el gobernador ordenó a la policía que los hostigara y publicaron en redes sociales fotografías de personas lesionadas.